Eso es bueno, ¿de dónde es originario, Héctor? O Roberto Si nada más baja el volumen a tu radio, Roberto, si no nos vamos a reventar aquí las orejas todos A ver, bájale por favor Oiga Oigo Es que una vez te iba caminando por un callejón, ¿no? Ajá Y este, me apareció como, este, ¿cómo se dice? ¿Qué será? Como una mujer blanca, no sé, no sé qué La mujer blanca, no sé La mujer de blanco Ajá Ajá Y se me apareció Y este, me dio miedo a mí eso Pues me imagino, sí Oiga, ¿y esto dónde fue este, Roberto? ¿Eh? ¿En qué lugar fue esto? Fue en Solex En Solex, sí, una mujer de blanco Ajá Y si yo iba, porque yo fui de visita a una tía, ¿no? Ok Y este, bajé de un bar Y no me acuerdo cómo se llama el callejón ese Y este, me apareció una mujer así Y este, me espanté porque me iba siguiendo y siguiendo Y, me siguió como, como unos cinco minutos Ajá Me fue siguiendo Y este, después me metí en otro callejón Ajá Y tú ya me siguías siguiendo así Y este, como que, como, no sé si, a mí me dicen que es la llorona, no sé qué es eso ¿La llorona en Solex City? No sé que, es que, que no sé qué era, porque tampoco ni le vi la, ni los pies, tampoco En la torre Oye, pues hasta la llorona ya está inmigrando para acá, entonces Está inmigrando, no, pero sí, en serio, porque eso sí, me pasó a mí que, de eso, de que, pero es que también lo vi sin, lo vi sin pie, todas esas cosas, no le vi bien la cara O sea que, venía como flotando el, la, el cuerpo de esa mujer hacia ti Ajá Eh, nunca le viste la cara, entonces Nunca le vi la cara, estoy corriendo ya Esto a qué hora sería más o menos, Roberto Hola, llegué, porque aquí salí yo, me fueron a alejar de mis, mis tíos, ¿no? Ajá Y me, me dejé, pero como tenían prisa ellos, me dejaron en un callejón, me dijeron, aquí llegamos así, así, ¿no? Y ahí te vas caminando Ajá Y entonces, este, fue como las diez y media, o algo así O sea, ya estaba oscuro Ajá Y estaba solitaria, eso ahí No, no había mucha luz en ese callejón No, no había mucha luz, había muchos perros, sí, que solía ver Ahora, este, no, no escuchabas ningún ruido, ella no hablaba, simplemente iba detrás de ti Iba detrás de mí, pero como que me, no sé que, es que, no, yo también, cuando el momento eso sentí, este, que no, me sentí como así, esa palabra A lo frío A lo frío, no sé, me dio bastante miedo a mí Ajá Y no podía hablar, y yo, eh, eh, estaba sudando y todo eso Eh, esto, esto sucedió entonces, en este lugar, y es la única vez que le ha pasado ahí Sí, la primera vez Ok, eh, no, no sabes si ahí en el área más gente ha visto a esta mujer por ahí en ese mismo vecindario No, 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 este, no sé yo si hayan visto ese vecindario por ahí Ajá Porque yo fui a visitar a mi tía Ok No sé si hayan visto eso Ajá, pues sería bueno que le preguntar, ¿le comentaste a tu tía esto o no? No se lo comenté, me dio a ver, me van a decir que estoy loco, ¿verdad? Bueno, sería bueno preguntar qué tal si alguien lo vio y también no, no, no ha dicho nada por lo mismo, ¿no? Ah Y así salimos de dudas, de si realmente algo se está apareciendo ahí, ¿no? Sí, y este, me dio, así, bastante miedo Estimado Yo también quisiera saber que, como, ¿qué sería eso o qué? Pues debe ser algún tipo de espíritu que esté vagando por ahí, ¿no? Por eso lo interesante sería si regresas, ya veo que tienes bastantes amigos ahí alrededor Ah, ya no regreses Pues que vayan todos juntos y a ver si vuelve a suceder A ver Pues eso sería lo interesante, tratar de averiguar si esto se vuelve a repetir Ajá Y ya llevar tú una camarita o algo para poder captar algo, ¿no? Ajá, porque a mis amigos, a mí no me ha pasado ya, a mis amigos, a otros Ajá O en México Ajá Se la, se le aparecía mucho este, espíritu así, pero ya cosas diferentes como, como este, así sombras, visiones Ok O animales aparecen de la nada También los nahuales, ¿no? Famosos Ajá, y este, y muchas cosas como a un amigo, se le aparecieron letras en la, en su piel ¿Letras? Sí, árabes ¿Eran como, como cicatrices o esto salía de, de, de su piel? No, eso este, es que ese, salió, ¿cómo fue? Ese estaba, ¿no? Él se estaba bañando, ¿no? Ajá Y salió, y se fue a acostar Ok Y este, y su mamá, de pronto, como que se sentía mal, ¿no? Y se fue a sudar Y le dieron, y le dieron las letras esas que tenía ahí Y es así, como que ya este, como ellos son, como si, se le aparecen muchos espíritus ¿Esto en qué lugar es? Ese es en, de México, es en Veracruz En Veracruz, ok Ajá, que ese, y le tuvieron que, sus tíos, le tuvieron que lo curar o algo, sí ¿Él tenía ya problemas con espíritus? Sí, porque esa gente, se le aparecen mucho los espíritus Ok, pero él no tenía problemas como de posesión, de que de repente un espíritu tomaba su cuerpo, nada de eso Sí, porque, y toda su familia de ellos, a su, una mamá de ellos, a la tía de ellos Ajá Este, y se le, se durmió Y este, y como que, quería, que se, que este, ¿cómo se le dice? Este, que se, como se dice la palabra Eh, ¿qué será? ¿Quería, quería posesionar el espíritu? Ajá, que, que se le apareció un espíritu Ajá Y la quería, como, a la cara de ella Ok, o sea, fue violento el espíritu, trató de, de matarla, ¿no? Sí, porque su esposo estaba ahí, y nomás vio la visión, y ella sintió también que estaba ahogando Ok No podía hablar, y, y este, como yo, yo, con su amigo, bien Ajá Dijeron eso O sea, que son espíritus muy agresivos estos Yo creo, pero, sí, eso sí, este, ellos como que ya son más, este, se le aparecen más espíritu, así Ajá No sé, ellos, este, son muy, este, que se le aparecen mucho espíritu Ok, no lo practican nada, brujería, magia, algo así No, 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 no Híjole Y a, a sus amigos, a veces, como, casi todos mis amigos Ajá Eh, ellos, se le aparecen muchas cosas, y a mí fue la primera vez eso ¿Qué es eso? ¿Qué sucedió contigo acá? A mí, y a uno de ellos también se le apareció este, el, el diablo Ah, bien, pues, esa sí, te encargo que nos la platiques después Pero, lo que sí sería bueno, Roberto, si te agarras de valor y te vas acompañado con tus cuates Pues ver si de repente esto llega a suceder otra vez en ese callejón que mencionas Ajá, a ver, esto, no sé si sea este espíritu también, porque también en México una vez apareció un perro, pero no sé si fue espíritu, no sé qué fue eso Pero, algo, algo pasó Oye, oye, Roberto No, la, la, la mujer esa que se me apareció Ajá Y así fue, más verdad, que ya, este, se me apareció, y la primera vez O sea, estás consciente de que eso realmente sucedió Ah Pues, Roberto, te agradezco mucho por llamarnos Para seguir escuchando más historias como estas No le cambies, porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan Y así fue, más verdad, que ya, este, se me apareció